Hola que tal amigos como están? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal las recetas de Lupita. El día de hoy no les traigo una receta, el día de hoy vamos a responder una serie de preguntas de un tag, el tag llamado Tag Youtubers. Este tag lo organizaron en uno de los grupos de Facebook en donde estoy y todas colaboramos, entre varias compañeras elaboramos preguntas y se escogieron las preguntas que más nos interesaría para conocernos las unas a las otras. Entonces vamos a empezar, son 21 preguntas y la primera pregunta dice ¿De qué país eres originaria? Bueno yo soy de México, específicamente del estado de México, de ahí soy originaria. La segunda pregunta es ¿Eres casada o soltera? Bueno, pues yo soy felizmente casada. La tercera dice ¿Qué es lo que más amas de tu familia? Híjoles, pues yo creo que todo. Somos una familia unida. Lo que más amo, por ejemplo, es los domingos cuando nos reunimos en casa de mis abuelitos, hacemos la comida, chicharrón, manzalada de nopales, arroz, guacamole. Manzanita, manzanita y coca. Yo creo que son de las cosas que más amo. La que sigue me dice ¿Cuál es tu comida favorita y cuál es la que no te gusta? Híjoles, ¿Mi comida favorita? Pues a mí me gusta mucho lo que es el chicharrón en salsa verde, ya sea con papas o con nopales y arroz. Esa sería mi comida favorita. Lo que no me gusta, lo he dicho siempre, este... No me gusta mucho el pollo y lo que sí no me gusta son los cejotes. Eso sí no, no, no me gusta. De ahí pues yo puedo comer casi todo. Perdón que voltee, pero es que tengo aquí mi lista de las preguntas. La que sigue me dice ¿Cómo te defines? Híjoles. Pues soy muy platicadora, muy amiguera, muy fiestera. Me gusta tener siempre la razón. Creo que soy un poquito posesiva, un poquito grosera, un poquito gritona. Y... A veces, solo a veces, soy un poquito mandona. ¿Qué cambiarías de ti y qué no? Híjoles, si pudiera cambiar algo en mí. No sería tan confiada. Eso. Si yo pudiera cambiar algo, sería eso. No confiar tanto en la gente. No ser tan confiada y creerme de los demás. Lo que no cambiaría, pues así como soy mi forma de ser. Este, yo creo que no. Eso no lo cambiaría. ¿Mi caricatura favorita de niña? Híjoles. Me gustaba Candy Candy. Y yo creo que me sigue gustando todavía. Todavía a veces veo las repeticiones por el cable. Luego me dice, ¿cuáles son tus sueños más guajiros? Esa sí es una buena pregunta. Mis sueños más guajiros. Híjoles. Pues yo creo que tengo muchos. Uno de mis sueños más locos que tengo, quizá. Sería el de poder viajar y conocer, pues, otros países. Ese sería uno. Este, otro de mis sueños locos. Sacarme la lotería. La nueve me dice, ¿qué esperas de tus amigos? En realidad nada. Yo no espero nada de la gente. No es bueno esperar nada de nadie. Lo que sí me gustaría es que mis amigos o los pocos amigos que yo tengo, de verdad sean unos amigos sinceros. Que sean sinceros en decirme, ¿sabes qué? Estás mal en esto, en aquello y en todo. Y que yo pueda mandarlos a la fregada con mucha libertad. Y que ya cuando yo razoné, diga, tienen toda la razón y buscarlos y que aquí no ha pasado nada. Pero en realidad no, no espero mucho. La música que me gusta. No, pues, yo soy, ahora sí que bien versátil. Me gustan... Mejor les digo los grupos porque, pues, de música. Me gusta mucho Café Tacúa. Me gusta División Minúscula. Amo a Panda. Me gusta Inspector. ¿Qué más? Me gusta mucho Motel. Pastilla, Carátula. Me gusta Lira and Roll. Ese es más o menos como el tipo de música que a mí me gusta. Ya si nos damos a lo grupero, definitivamente a mí me gustan los temerarios. Y si nos damos como que al pop, yo me inclino mucho por Alejandra Guzmán. Es así de verdad que me gustan y me gustan mucho. Y es de mis artistas así femeninas más favorita. ¿Te dejas llevar por la primera impresión? No. 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 Porque a mí cuando me conocen o que es la primera vez que me ven y platicamos, siempre me lo han dicho que les caigo muy mal, que soy muy payasa y que soy muy presumida y que soy muy altanera. Pero en realidad yo no soy así. Entonces igual puede pasarme lo mismo con otra persona. Entonces yo no me dejo llevar por la primera impresión. ¿Cuál es la Navidad que más recuerdas y por qué? Híjoles, la Navidad que más recuerdo y por qué. Pues yo creo que son muchas. Las Navidades que yo recuerdo son muchas. Tengo de todas un buen recuerdo. Sobre todo cuando estaba mi abuelito y pues que todos festejábamos. Pero yo creo que la más especial ha sido la primera Navidad que ya pasé yo sola con mi pareja y pues que ya estuvimos nosotros y que yo tuve que cocinar la cena y demás. Yo creo que esa ha sido de las que más recuerdo y bueno, mi motivo fue ese porque era la primera vez que ya estábamos juntos en una Navidad con mi pareja. ¿Por qué estás en YouTube? Pues porque no tenía nada que hacer. Porque en realidad me sobró mucho tiempo. No, ya en serio. ¿Por qué estoy en YouTube? Pues porque... Pues porque de verdad no... No sabía qué hacer como con tanto tiempo libre que tenía. Entonces... Desde hace mucho tiempo yo tenía la idea de hacer videos y de subirlos a YouTube. Pero por mis múltiples ocupaciones en el trabajo y mis múltiples ocupaciones con mis amigos. Entonces pues no... La verdad es que no tenía así como el tiempo para dedicarme a hacer esto. Entonces... Y es una idea que ya traía desde años atrás. Incluso hace como unos 6 o 7 años grabé un video. Nunca lo subí. La verdad lo tengo guardado. Todavía usé mi cámara de esta que tiene casete. Nunca lo subí. Ahí sigue. Y pues ahorita que ya no tengo trabajo, no tengo otra cosa que hacer. Pues dije... Pues ahora sí es cuando tengo el tiempo para poder hacerlo. Tanto quiero. Quiero subir los videos. Además de ser YouTuber, ¿a qué te dedicas? Pues casi a nada, ¿eh? Además de esto, casi no me dedico a nada. Solo a llevar al niño a la escuela. A cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa. Hacer la comida. Ir por el niño a la escuela. Y... Hacer la tarea. Y... Pero... Realmente a nada. ¿Quién fue la primer YouTuber con la que tuviste contacto? Yo la primera persona a la que seguí y me suscribí a un canal fue con la señora Lorena Lara. Con ella me gustan mucho sus videos. Y fue la primera persona y el primer canal al que yo me suscribí. Y fue la primera con la que yo tuve una plática. Fue ella, Lorena Lara. ¿Tienes muchos amigos en YouTube? ¿Tanto como amigos? No sé. Pero sí mucha gente conocida. Muchas de las personas que me apoyan y que me dan confianza y con las que me gusta platicar. Y que hacemos este... Y que he hecho bonita amistad. Pues... Pues no, no son muchos. En realidad. Está Erika. Erika Colín Pérez de Cocinando con Erika. Ella... A ella sí considero que sea mi amiga. Está Giovanna. A Marce, que ahorita está malita. Que está enfermita ahorita. Este... Ella también es a la que considero mi amiga. Ehm... Híjoles. Pues es que son con las que más contacto he tenido. También está Carla, Carla Vanessa del canal de Cabaguna Manualidades. Ella también es una linda persona. Su esposo me cae súper bien y me encantan también sus videos. Este... Lecían. El de... El mapache. El de mí me cae muy bien. Eh... Son todos los amigos o las personas con las que yo tengo más contacto en YouTube. Porque pues hay muchas personas con las que platico y todo. Pero yo creo que son ellos con los que tengo más como confianza. Ah... ¿Qué video te ha gustado más realizar y por qué? El video que más me gustó realizar y del que sí me emocioné muchísimo. Fue el que apenas hicimos hace unos días. El colaborativo. Del Pink Day. Con mi amiga Giovanna. Con Marcela. Este... Fue de los videos que más me emocionó y que más me gustó. Y creo que... Que fue por eso. Porque era el primer video que yo realizaba en colaboración con otros canales. Ah... ¿Has cerrado algún canal por bullying? No. Hasta ahorita no. ¿Cómo te vistes para grabar? ¿Te arreglas o grabas como andes? Regularmente yo siempre grabo como esté. No soy de... Como que me voy a peinar o... Cosas. No, no, no. Este... Regularmente es como yo esté. Así grabo. Además no soy de mucho maquillaje ni... Peinados muy elaborados. ¿Cómo cambió tu vida y tú? Híjoles. Pues... Sería que... Que he aprendido más cosas. Que he conocido a gente muy buena onda. Que... Que... Pues no sé. Que la verdad... Me ha dado más confianza. He aprendido a relacionarme más con diferentes personas y a respetar lo que cada quien hace. Yo tengo muchas amigas que hacen videos de manualidades o de maquillaje. Este... Este... Y pues bueno. Me gusta mucho platicar con ellas. Este... No soy una persona así como que le gusta de andar en casa en casa. Quitándole el tiempo a los demás. Y aquí en YouTube lo que yo tengo es que... Pues siempre todas estamos en contacto. Estamos en comunicación. Eh... Yo puedo pasarme el día completo contestando mensajes. Este... Y yo creo que ha sido eso. Que he tenido... Más amigas. Más amistades. Eh... Más personas con las que puedo platicar sin salir de mi casa. Y que he aprendido mucho. Eh... Me gusta la cocina y todo. Pero creo que he aprendido más a partir de que estoy aquí. ¿A quién? Esta es la última. ¿A quién nominarías? Híjoles. ¿A quién de mis amigas puedo nominar? Me gustaría que este tema lo contestara Erika Colín Pérez. Del canal Cocinando con Erika. Me gustaría que lo contestara Jamie. Ella tiene su canal de maquillaje. Les voy a dejar los enlaces abajo. Para que las visiten. Eh... Me gustaría que lo contestara también... Carla. Del canal de Cababuna Manoridades. Eh... Ella también me gustaría que lo contestara. Eh... De todos los canales yo les voy a dejar aquí abajo el enlace. Para que este... Ustedes puedan visitar sus canales. Este tal también me gustaría que lo contestara mi amiga Nancy. Ella es del canal de la Princesa Fresa. Y... Ella también me cae muy bien. Es de mis grandes amigas también que yo conocí aquí en YouTube. Y en Facebook. Eh... Ella también me gustaría que lo contestara. Me identifico mucho con ella. Tiene como que... Muchas ideas parecidas con las mías. Y me gustaría. Y... Yo creo que serían todas las personas a las que yo nominaría. Para que lo contestara. Ay... Me está faltando el canal de la dama. A ella también. A ella también quiero que lo contesté. Bueno... Pues este fue todo el tag... De las... Youtubers. Youtubers. Y... Espero que así me hayan conocido un poquito más. Que sepan un poquito más de mí. Y pues... ¿Qué más les puedo decir? Que muchas gracias. Y que nosotros nos vemos en la próxima receta. ¡Fel Zweck! ¡Fel stiffness! Marc nuanced.